¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 110 de este ciclo, esta tercera temporada donde te acompañamos con todo el acontecer del sector, con lo que pasa a nivel local pero también en el plano nacional, contándote aquello que es de interés del ferretero pero también para vos que no sos de la actividad y quizás estás mirando el programa y querés saber cómo se usa una herramienta, de qué forma se aplica determinado instrumento, cómo podés llevar adelante una estrategia comercial, todo eso es parte de lo que te contamos en este programa y obviamente con muchísimos sorteos y también con todo lo que es el interés general. Estos son los títulos más importantes de la edición 110 de Código Ferretero TV. Grandes superficies comerciales sin control ciudadano, ¿qué es lo que está sucediendo en la construcción de un hipermercado ferretero aquí en Mar del Plata? Te lo vamos a estar contando hoy, pero también vamos a hablar de capacitación porque Cafamar trabajó en una jornada conjunta con la empresa Aleafor para capacitar a ferreteros y a todo el sector minorista de la ciudad. Vamos a estar contándote lo que sucede en materia de los tips tradicionales con Roberto Di Nucci. El Black Friday que se viene para Mar del Plata en los próximos días por primera vez en vacaciones de invierno. También te vamos a estar contando detalles acerca de la facturación con PostNet y qué es lo que pide la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y hoy vamos a estar develando la gran incógnita. ¿Quiénes son los ganadores de los sorteos que tenemos en este programa de hoy? Como lo hacemos habitualmente, aquí comienza Código Ferretero TV. Sin control ciudadano, decíamos en los títulos, y tiene que ver con lo que está sucediendo allí en el predio del Exital Park. Ahí vemos algunas de las tomas nocturnas que se llevaron a cabo en los últimos días porque Cafamar trabaja intensamente en el control de la obra que lleva adelante la empresa Sencosud. La semana pasada, al término de la edición 109 de Código Ferretero TV, la entidad presentaba en la ciudad de La Plata la correspondiente apelación ante la Cámara tras el rechazo de la medida cautelar pedida por Cafamar y no otorgada por la justicia marplatense en el foro contencioso y administrativo. En las últimas horas, integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Ferreteros constataron que en el predio en cuestión no existiría cartelería que exige las disposiciones locales acerca del Reglamiento General de Construcciones. Esto es la ordenanza 6.997 y sus modificatorias que en los artículos 4.3.1 y siguientes exige algunos datos que según lo que ha constatado Cafamar no se estarían cumpliendo, como por ejemplo cartelería con número de expediente, fecha del permiso para construcción, profesional autor del proyecto, profesional responsable de la dirección, profesional responsable de la dirección del servicio de seguridad y higiene, empresa constructora, aseguradora de riesgos de trabajo, domicilios, entre otros. Estos son algunos de los puntos, como te decíamos, que detalló la gente de Cafamar y que vos viste ahí en ese video que te mostrábamos en pantalla, cómo está el predio hoy por hoy por estas horas en cuanto a lo que tiene que ver justamente con el cumplimiento de dichas disposiciones. Quisimos consultar también a los distintos ferreteros que están cerca de la zona, los que se puede decir van a ser en el futuro los vecinos del nuevo emprendimiento EASY. Por eso dialogamos con Daniel Morán de la ferretería El Reloj, también con Olga Martínez de Ferretería La Vía y con Miguel Ventura de Ferretería La Tuerquita. Esto es lo que opinan ellos acerca de lo que se viene y cuál será el impacto que va a tener la gran superficie en la zona y en la ciudad. La llegada de EASY es real, ya está, la obra está en marcha. ¿Y cómo se analiza? Bueno, yo creo que hoy por hoy ya cada comerciante ha tenido que reestructurarse, emplear nuevos sistemas de venta en su mostrador, cambiar rubros, empezar a defenderse. Mirá, yo todavía tengo expectativas de que mi clientela va a ser fiel a las ferreterías y que nosotros trabajamos en un rubro que no es tan grande, tan mayorista. Acá nos vienen a buscar las faltas que normalmente son necesarias en una casa, que se deterioran con el uso y yo creo que EASY apunta más a la construcción de los cimientos al techo de toda la propiedad de una casa y entonces yo en eso no apunto. Mi rubro no está apuntado a eso, sino está apuntado a la mantención de la casa o al cambio de un artefacto. Yo pienso que nos puede llegar a afectar al nivel de que los productos de maquinaria, tanto agujereadoras como latas de pinturas grandes y todo eso, pero al comercio minorista que trabaja vendiendo 5 metros de cable, 2 foquitos, eso yo creo que no van a ir a comprar a EASY eso. Ya que la defensa de donde debió venir no vino, que en este caso era el Estado Municipal y el Provincial, haciendo buen uso de la ley existente, más la falta de uso de suelo que contaba la empresa, o sea, más bien no contaba con un uso de suelo, que fue modificado para que pudieran iniciar esa obra, bueno, con todo eso hoy nos tenemos que autodefender. Creo que cada comerciante va a decidir qué cambiar, qué modificar y hacer ahora la lucha propia en su mostrador. No veo que se respeten las leyes, los jueces veo que, o sea, yo siento como que lo estiran, que están estirando todo el proceso, están estirando todo, ¿para qué? Para que eso ya esté armado y una vez que esté armado pagan la multa y se terminó. No es que nosotros seamos las únicas víctimas en estos tipos de emprendimientos multinacionales. Víctimas son todos, el resto de la gente, el que se empieza a quedarse en los negocios chiquitos, la gente que dependía de esos empleos, que ya no los tendrán, algunos seguramente. Yo no entiendo la política de los políticos, no la entiendo, francamente no la entiendo. ¿Por qué? Porque van a tomar 50 personas y dejan una cantidad de mil y pico de personas en la calle. No, 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 no lo puedo entender, no me dan los números a mí, no lo entiendo. Para mí, o sea, tiene que haber cosas raras atrás. Entonces, yo, francamente, a los 60 años tengo una indignación política muy, muy grande con todos los políticos. Por otro lado, nuestra Cámara va a seguir luchando seguro y lo va a hacer en cuanto a dejar en claro y demostrarle a la población la falta de protección que tenemos por nuestros dirigentes políticos o nuestros gobernantes en este caso, que bueno, que no se han esmerado en nada, ni siquiera en defendernos como correspondía. Que veremos, estamos preparados para aguantar lo que venga. Cambiamos de tema, dejamos de lado lo que sucede con las grandes superficies comerciales y hablamos ahora de la capacitación, porque Cafamar también le dedica mucho tiempo y mucho es el esfuerzo que se lleva a cabo en formar, en mejorar la capacidad de cada uno de los ferreteros marplatenses. Hace algunos días, el 5 de julio, imágenes que estamos viendo en pantalla, en la sede de UCIP se llevó adelante con unos 80 ferreteros la jornada técnica de capacitación y comercial de Aliafor y Cafamar. Esta actividad, como decíamos en la sede de UCIP, donde funciona habitualmente Cafamar, fue oportuna para la presentación de los nuevos productos de la empresa, como así también para financiar los lazos comerciales entre la compañía y su canal de ventas. Los ferreteros que participaron de la reunión pudieron acceder a un beneficio directo del 10% de descuentos para la próxima compra que van a realizar, además de compartir un lunch de camaradería con colegas y disfrutar también de un grato momento alrededor de esa reunión. Nosotros, como habrás visto en pantalla, estuvimos participando de la misma y también conversamos con la gente de Aliafor. Estos son los testimonios que recogimos en la reunión. Bueno, la idea, como siempre, nos gusta la camaradería, juntarnos con el gremio, informarnos de lo nuestro y profundizar en algunas líneas que a veces en el negocio no hay tiempo necesario para poder llegar a fondo. Así que, técnicamente, algunos detalles y seguramente alguna línea que nuestros clientes de muchos años tal vez hoy no conozcan y esta sería la oportunidad. ¿Dentro de esas líneas, qué es lo que se puede anticipar? Bueno, hoy estamos presentando, haciendo hincapié en una nueva línea de productos que es la familia Next de Aliafor, donde vamos a encontrar discos, un sistema nuevo de diamante que es un bracing periférico. Entonces, tiene otras aplicaciones distintas a la del diamante habitual, los discos convencionales. Y bueno, a partir de acá, digamos, hay una nueva cultura del disco diamantado y eso es una buena oportunidad para comentarla. ¿Cómo es el formato de negocio que aplica Aliafor en la región? Bueno, en el caso nuestro siempre nosotros atendemos directamente al comercio. Nos manejamos, nos gusta que nuestro personal estrenado lo visite y lo informe en el mostrador. Sabemos que en el gremio el tiempo es complicado, así que, bueno, la oportunidad de atenderlos directamente siempre es una ventaja. La Argentina, y en materia económica, es un país con muchos ciclos, ¿no? Ahora estamos en otro de los ciclos que atraviesa nuestra economía. ¿Cómo se para Aliafor frente a esta situación y cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros siempre pensamos que los ciclos son esos, justamente ciclos. Y la mejor manera es trazar una trayectoria a largo tiempo, no en forma inmediata, y entender que la inversión en cuanto a la relación con los clientes y nuevos productos no es de un año para el otro, sino es para muchos años. Siempre pensamos en la empresa para muchos años para adelante y eso seguramente la gente finalmente lo valore. Alreda, ¿cuáles son los planes que tienen a propósito justamente de lo que viene en el futuro, año 2018, imagino que ya debe estar pensando? Sí, nosotros siempre pensamos en sumar productos en nuestras líneas. Hoy, digamos, en general la gente piensa en Aliafor y piensa en discos diamantados. Y justamente, si bien somos los especialistas en ese rubro, en ese segmento, hoy sumamos un montón de productos que en general son para la construcción. Discos para corte de metal, mismos diamantados para corte de metal, la familia Nex que mencionaba hace un rato. Y bueno, creemos que la apuesta es seguir sumando nuevas tecnologías para los usuarios, siempre de la mano del ferretero. Muchas veces las empresas piensan la capacitación como un gasto, pero en esta ocasión ustedes lo ven como una inversión, ¿no? Nosotros siempre lo vemos como una inversión. De hecho, estamos recuperando una rutina que tuvimos hace algún tiempo atrás, lo que llamamos Academia Aliafor, donde juntamos al personal de los comercios, los convocamos a nuestra empresa y damos una charla, por supuesto con algún cotillón, algún regalo, alguna atención. Y lo que más nos gusta de esto es el ida y vuelta que se genera. Nosotros nos nutrimos mucho de lo que nos dicen nuestros mismos clientes. Y modificamos y trabajamos nuestras líneas sobre esa base, la información que recibimos muchas veces. Bueno, como habrás visto, un muy grato momento. Antes de la pausa, recordá que todavía quedan unos minutos nada más para que participes de los sorteos que hemos desarrollado durante estas últimas semanas. 500 pesos en órdenes de compra, gentileza de Fratachazo. 500 pesos para un colega ferretero y 500 pesos para el público en general. Es muy simple, tenés que entrar a nuestra fanpage, que ya figura en pantalla, seguir los datos del concurso que están colocados en el voucher de Fratachazo y además compartir justamente esa imagen. Y si querés ganarte una caja de herramientas Gentileza de Argenfer, también podés hacer lo mismo, ingresar a nuestra fanpage, compartir esa imagen, la foto de la caja de herramienta y empezar a participar del concurso. Quedan unos minutos nada más antes de que velemos quién va a ser el ganador en estas dos oportunidades, tres oportunidades podríamos decir, porque son tres premios. Y nuestros datos de contacto, además de la fanpage Código Ferretero TV, también tenemos una casilla de email donde podés escribirnos, que es info.códigoferretero.com.ar y un canal de YouTube donde en la semana podés revivir los mejores momentos del programa, buscanos en YouTube como Código Ferretero TV. Ahora sí, la pausa y a la vuelta, más información para compartir con vos. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes, pensá en los productos de Madersol. Elegí Madersol, una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento. En la zona norte de Mar del Plata, Ferretería Chachi. Atención personalizada, asesoramiento exclusivo. Las mejores herramientas eléctricas, sanitarios, electricidad y copias de llaves. Ferretería Chachi. Buscanos en Avenida Constitución 5680, Local 2, la Ferretería. Penetric Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetric Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. Eslabones SRL, solicite vendedor. Argenfer, paseo multicompras. Todo lo que usted necesita a la hora de hacer sus reparaciones, lo tenemos nosotros. En Mar del Plata, Casa Central, Colón Esquina Perú y Sucursal Puerto. Eliminá el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usá Grifolimp, un producto de Quali Química. Gracias por acompañarnos. Ponete cómodo. Busca el lugar indicado en el living. Quizás si estás viéndolo en la semana el programa, en tu oficina, en tu casa. Y compartí este consejo de Roberto De Nucci. Mirá, ¿de qué forma combatir la humedad y los hongos que se producen en los baños por no secar la ducha? Bueno, hemos hablado de cómo neutralizar la humedad ascendente en la pared cuando ha fallado la capa aisladora. He recibido preguntas sobre si la mancha de humedad está muy focalizada. Ahora, bueno, si está muy focalizada y a una altura media, alrededor de 50 centímetros a 80 centímetros, lo más probable es que pase un caño por dentro de la pared. Entonces, lo único que corresponde es romper la pared y encontrar la falla para neutralizarla. Ahora, si la humedad está cerca del techo, lo más probable es que tenga una pérdida superior. Entonces, voy a impermeabilizar desde afuera con alguna pintura impermeabilizante. Fundamentalmente sobre el canto de la pared y el encuentro de la loza y la pared. Después, el hongo más rebelde y más frecuente está radicado en el baño. Esos hongos negros. Yo recomiendo, principalmente, no tocarlos, sino pulverizarlos con cloro, lavandina pura. Una vez que esté bien mojado eso, lo dejo actuar y cuando se secó ya lo tengo blanco, si era en poca cantidad o queda amarillento, que son los cadáveres de los hongos. Ahí paso un cepillo y me queda la pared perfectamente bien. Ya que estamos en el baño, recomiendo, después de la ducha, la cortina que quede estirada, que quede cerrada, para que seque todo el agua. Si la dejo replegada en un costado, pues esa humedad no se evapora y me puede llegar a generar hongos. Lo mismo que la alfombra que se tiene a veces dentro de la bañera. Luego del baño, sacudirla y dejarla colgada para que escurra y no se me formen hongos. Van a comprobar de esta manera que una cortina de baño, que no haciendo ese trabajo le dura 5 o 6 meses, le va a durar varios años y en condiciones impecables y sin hongos que le pueden generar problemas de salud. Muchas gracias, Roberto. Siempre es tan útil esta información. Cambiamos de tema. Vos recordás que de vez en cuando, yo diría que cada 6 meses aproximadamente en Mar del Plata, hay un periodo de compras donde se obtienen importantes descuentos. Es el Black Friday que lleva adelante la USIP y que Cafamar también forma parte de él. Bueno, te vamos a hablar de eso justamente. Ahí vemos, esta es la placa promocional con la cual ya se está difundiendo esta noticia porque será grande la variedad de comercios que van a participar de este Black Friday que tiene por fecha del 20 al 23 de julio. Y atención, porque por primera vez Black Friday se llevará a cabo en vacaciones de invierno y promete descuentos del 20 al 50%. Los comercios pueden adherir a través de la página web oficial blackfridaymdp.com.ar Un dato novedoso es que este año se va a aplicar el denominado cliente fantasma por medio del cual la USIP va a realizar un control de que sean respetados por los comerciantes las condiciones obligatorias que propone la actividad, particularmente los descuentos con el fin de evitar la remarcación de precios. Durante el anuncio que se llevó a cabo el pasado día lunes se plantearon las cuestiones obligatorias que deben respetar los comerciantes para participar desde Black Friday como identificar el local, que el descuento mínimo a promocionar sea del 20%, tener las ofertas a la vista, identificar los productos que entran en la promoción. También se les presentaron distintas estrategias para potenciar sus posibilidades online aprovechando los canales oficiales de la actividad. Una muy importante iniciativa como decíamos de USIP a la cual también respalda Cafamar para que los comercios de Mar del Plata incrementen las ventas en vacaciones de invierno en un tiempo donde cada peso en la caja vale oro. Y a propósito del Black Friday, hablamos ahora con el secretario de USIP, Blastaladrid, y esto es lo que nos comentó. Para aquellos que se quieren inscribir, la participación es gratis, gratuita, tienen que entrar a la página blackfridayimdp.com.ar Ahí en la página vuelcan los datos de su comercio, se inscribe su comercio y reciben un correo de respuesta con todo el Media Kit, con todos los logos del Black Friday para si quieren armar su propia señal ética, pero respetando la imagen del evento. Si no para aquellos comerciantes que no tienen tiempo a ir hasta su imprenta, digamos, y eso está planteado para que cada uno se maneje con su propia imprenta, no hay ninguna imprenta acá que tenga el uso exclusivo de las marcas Black Friday y Mar del Plata, ni nada por el estilo, sino que nosotros lo desarrollamos desde USIP y lo pusimos a disposición de los comercios en general. Lo que sí tenemos también es otra opción para aquel que se quiere inscribir y no tenga tiempo para ir hasta una gráfica, es de un Media Kit que se vende directamente en USIP a 200 pesos, que es el precio de costo, donde ya está la cartelería, globos opos, rojos y negros, las identificaciones, bolsas para la vidriera, y donde le damos una serie de recomendaciones. Va a haber difusión en medios gráficos, en vía pública, en radio, en televisión, así que calculamos que va a ser un evento exitoso. Por otro lado, la misma página, blackfridaymdp.com.ar, 15 días antes del evento se da vuelta y se plantean todos los comercios que participan para aquellos consumidores que quieren ya programar su compra, poder ir viendo los descuentos, lo pueden buscar por rubro, por nombre de comercio, por calle, tienen diferentes formas de búsqueda. Ya nos vamos para el corte, recordá que tenemos una fanpage que es Código Ferretero TV, ahí nos podés encontrar en Facebook, que podés escribirnos, contarnos tu información, lo que sucede en tu empresa a través de nuestra casilla de email, info.códigoferreterotv.com.ar y que también tenemos un canal de YouTube, búscanos en YouTube como Código Ferretero TV. La pausa y en instante nada más, te decimos quiénes son los ganadores de los concursos de este mes. Penetric Bike, la primera línea de productos desarrollada por profesionales para limpiar, lubricar y proteger tu bicicleta y cuidar del medio ambiente. Penetric Bike, andar es tu pasión, cuidarla la nuestra. Eslabones SRL, distribución a negocios minoristas con venta al público. En la zona norte de Mar del Plata, Ferretería Chachi. Atención personalizada, asesoramiento exclusivo. Las mejores herramientas eléctricas, sanitarios, electricidad y copias de llaves. Ferretería Chachi. Búscanos en Avenida Constitución 5680, local 2, la Ferretería del Alto. Si estás pensando en construir, decorar y proteger tus ambientes, pensá en los productos de Madersol. Elegí Madersol, una empresa creada con capitales nacionales y en constante crecimiento. Herramientas Argentec, herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec, adquiéralas en su ferretería de confianza. Eliminá el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usá Grifolimp, un producto de Kuali Química. Tercer bloque del programa. Recordá que hace algunos meses la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, anunció que iba a ser obligatorio el uso del postnet para las ventas con tarjetas de débito. Obviamente esto implica que el comerciante debe tener habilitada la línea telefónica, una conexión a internet, una cuenta bancaria y también el servicio de cobro electrónico, que es el postnet o la post. Para conocer si la AFIP está requiriendo esta obligatoriedad en los comercios, entrevistamos al contador Roberto López y así nos contó la situación. Bueno, ya se ha implementado mediante una resolución emitida por la AFIP, donde hay dos clasificaciones, lo que son responsables inscritos y lo que son monotributistas. Los responsables inscritos, de acuerdo a los ingresos que habían tenido en el año 2015, son distintas fechas de vencimientos o de inicio de la obligación de tener el postnet. Hablamos de postnet y hablamos de tarjetas de débito, porque casi siempre todos tienen tarjetas de crédito, pero tarjetas de débito no lo tenían. Ahora es obligatorio. Antes había una herramienta legal para poder discutir la exigencia. Se están haciendo controles de parte de AFIP porque una de las cuestiones que se mencionaba en el mes pasado era que a pesar de la obligatoriedad no había demasiada presencia AFIP en los comercios. En realidad AFIP en estos momentos no está haciendo controles, pero lo ha hecho. Lo ha hecho hace dos o tres meses, inclusive en temporada. Eso equivale, si uno no cumple con la normativa, que todavía no estaba en vigencia, digamos, para todos, digamos, no estaba en vigencia, eso provoca, origina, multas. Y ahora llegó el momento. Los ganadores de los concursos, tanto para los vouchers de Fratachazo en órdenes de compra por 500 pesos para un televidente y un ferretero y la caja de herramientas Gentileza de Argenfer, son los siguientes. Daniela Hernández, sos la ganadora del voucher para televidentes y Jonathan Norrie, el voucher de 500 pesos, ambos gentilezas de Fratachazo para los profesionales del sector. Daniela Hernández, Jonathan Norrie, la producción se va a estar comunicando con ustedes. Y la caja de herramientas es para Rubén Enrique González. Rubén Enrique González, ganador de la caja de herramientas. Felicitaciones. Más de 25.000 personas participaron de ambos concursos. Y la semana que viene comienza un nuevo concurso en Código Ferretero TV. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado, que lo hayas disfrutado como lo disfrutamos nosotros al hacerlo. Si es así, te proponemos reencontrarnos nuevamente dentro de 7 días en el canal Ciudad de Cable Edición Mar del Plata. Y recordá que tenemos distintas vías de comunicación en la semana. Nuestra fanpage Código Ferretero TV, nuestra dirección de email info arroba código ferretero tv punto com punto ar y un canal de YouTube. Encontranos en YouTube como Código Ferretero TV. Nos vemos la semana que viene y en cualquier momento a través de las redes sociales. Chao. Chao.